¡Hola! ¿Qué tal chicos? Hoy vamos a regresionar a un nuevo episodio de Hulobus temporada 1, capítulo número 3 Sí, vamos recién en el 3 Lo lamento por no estar subiendo esta serie Solamente que tuve un problemita, un pequeño problemita Pero creo que ya lo solucioné Así que esto va a estar glorioso Ah, se me olvidó que voy a estar turnando entre Invencible, después Hulobus Pero Super, va a estar normal La serie de Super va a estar normal, no sé Pero para eso, ah, lo lamento, lo lamento Pero ahora sí, dámosle por favor que esto va a estar fantástico Mis asesinos del infierno favoritos, así que darle ¡A la mierda, carajo! ¿Qué pasó? ¿Pero qué clase de perra se le ocurrió? ¡Atención a quien tenga ese cacharro juntas a menrosa! ¡Tienes tres putos segundos para dejar libre mi único espacio para estacionar! ¡Oh, mierda! ¡Verozica! ¡A la madre! Me gusta, me encanta, me fascina ¡Bletzo! Debí saber que ibas a venir Pudo leer pescado desde aquí Lo cual es raro porque creo que el océano más cercano está ¡Es Reinos Abajo! Y yo debí saber que estarías aquí cuando escuché que veo un acosador suelto ¿Ah, sí? Me sorprende que te hayan dejado... ¡Ah, ok! Entonces hay niveles en el infierno ¡Hala! ¡What the fuck! Más abajo significa que más pecadores seguramente más jodidos Y al parecer ellos están arriba Creo que... Creo que es eso, ¿eh? Me dejado salir de rehabilitación Veo que aún sigue siendo una puta ebria Pues aún llevas alcohol encima como si fuera el último pito en el infierno Me dejaron salir porque soy famosa Además ese lugar es para idiotas y perdedores Tu hermana te manda saludos ¿Por qué? ¿Tiene hermana? ¿Qué dejas tu auto aquí? ¡Este es el único lugar que tiene mi compañía! ¡Así que llévate ese tampón de vehículo a otra parte! En realidad, inútil Mi nombre está justo aquí Hago un trabajo independiente para otra compañía más exitosa que esté en el edificio ¡No, mami! Y querían que venir esta semana para ayudarlos durante sus vacaciones ¿Semana? ¡No, no! Ni creas que vas a quedarte aquí por una semana ¡Oh! ¿Qué pasa, Blitz? ¡A la madre! Está muy bonita Y yo, o sea, me pregunto cuántos dibujos de furros cogiendo habrán sacado de esta serie, ¿eh? Porque no, no, no pregunten por qué sé esas cosas Pero vi en Twitter que la chica lobo Hay un chingo de imágenes muy explícitas de ella Así que el mundo, el furro, creo que sobresalió gracias a esta serie A la verga Vi y dije, a la madre, güey, pinches enfermos Aunque me gustó, así que eso es raro ¿Vas a huir y dejar a alguien más pagando por ese hotel? ¿Vas a robar su auto, rodear tres veces su casa y fundir mi tarjeta de crédito en unas putas clases para montar ponis? ¡Santo cielo, perra! ¡Qué rincorosa eres! Chúpate un pito con espinas ¡Espera! ¡Más te vale que muevas esa maldita porquería o boya! ¿A qué? Voy a... a llamar a recursos humanos Como sea, él es mi guardaespaldas, Vortex No es como tú, ya que él hace un buen trabajo Adiós, chupapitos Perdí demasiado tiempo con esa bolsa de agujeros ¿Conoces a Verosica, Mayde? ¿Ah? Ah, sí, ella, claro, salimos Esto fue... ¿Salieron? ¡A la verga, güey! Aparte de cogerte a un búho, ¿te cogías a una... famosa? Ay, no mames, güey, si me escuchasen lo que digo, me funaría Pero, ¿es verdad? No, increíble, eh ¿Antes o después de que fuera una estrella pop? ¿Saliste con una estrella pop? Ok, ¿por qué actúa como si le sorprendiera? Hola, es Verosica, Mayday Ah, ¿contigo? Yo no... ¿Es ciega? ¿O acaso sufre de algún daño cerebral? Muy bien, oigan ¡Qué cruel es! Están haciendo que esto suene mucho más serio de lo que es Yo no me meto en sus estúpidos asuntos personales Usted hace eso todo el tiempo, señor ¿Cómo era el sexo con ella? ¡Milly! ¿Qué? Es una estrella pop Tú querías saber cómo la pasé con Luis Miguel, ¿no es así? Esta tipa salía con Luis Miguel, ok Buen punto Muy bien, ya olvídenlo Milly, busca lugar para la camioneta Looney, Moxie, encarguémonos de esta mierda ¿Crees que me vieron? Mierda, mi maquillaje se ve horrible hoy Ah, te ves genial, Looney Como siempre Cállate pa... Oh, please Oh, wow Wow, muy bien, grandote ¿Dónde está la perra de tu jefa? Está en su oficina No había lugar en el segundo piso Así que rentaron un lugar en este Lástima ¡No vemos! Lo siento, amigo Ay, no lo sientes, perra Señor, ¿qué tal si me deja ir allí para hacerla entrar en razón? Yo no escucho eso que se clasifica como música de género pop Así que su estatus hacia mí Tiene un moñito Y esto es la guerra Por clientes fáciles Mientras que la época de vacaciones es cuando más crímenes ocurren Así que apuesto Que ustedes no pueden coger a más personas De las que podemos matar para el final del mismo día Oh, hablas en serio Es una famosa k-poper, güey Ella puede cogerse a quien se le plasca Así que matar está más difícil que cogerte, güey Encima es bonita Esto va a estar complicado, eh Hagámoslo, perra Muy bien, cierren los culos que esto es lo que vamos a hacer Primero, encontramos una inmensa cantidad de clientes Pasamos el portal Nos divertimos matando como es de costumbre Apilamos todos los cuerpos en una increíble canoa gigante Llevamos la canoa hasta aguas abiertas Lo prendemos en fuego para traer tiburones y águilas y eso Que vengan gansos también, ¿qué importa? Se pueden comernos cuerpos, ganamos la apuesta Y lo presumimos ante esa puta ebria malnacida Así que alguno dígame si tiene una pregunta Ah, sí ¿Qué fue todo eso? Eso no es una pregunta Eso no fue un plan Disculpa, pero eso fue una increíble presentación Sobre lo que haremos, Mox No es mi culpa que ese cerebro tuyo esté tan blando ¿Tan blando? Te estoy insultando, Mox Y Cielos aprende a recibir críticas Pedazo de bebito pito chico ¿Qué tal si usted toma clases de dibujo? ¿Qué tal si tú revisas lo costosas que son? Oigan, ¿sería posible que yo los acompañara esta vez? Absolutamente no Lo prohíbo y no va a pasar Lo siento Cielo Ese lugar no es apto para jovencitas góticas vulnerables No sabes la cantidad de raretos lunáticos Que se babearían con solo observarte Uh, los furros ¿Qué? ¿Qué me miran, eh? Yo no tengo la culpa de nada Aunque es algo ¿Qué? Es broma Yo por el momento todavía no soy furro Y espero no serlo Por el momento Bueno, podría mezclarme con humanos Dejen que los acompañe Espera, repite eso ¿Puedo mezclarme? ¿Tienes un disfraz humano? Sí, ustedes no Los tres han estado haciendo un desmadre en todo este tiempo Sin usar disfraces humanos Ok, nuevo plan Looney llevará a los humanos a nosotros Para que podamos encargarnos ¿Bien? ¿Qué les parece? Suena lógico Creo que se olvida de lo más importante, señor ¿No es crucial tener un cliente que demande los suficientes encargos como para ganar la apuesta? No iremos a masacrar porque sí Lo tengo todo planeado, Max Y ahora, a esperar Señor, de ninguna manera tendremos suficientes clientes para el final del día Con solo un póster mal dibujado y terriblemente escrito El plan funcionó, ¿eh? Este episodio va a haber mucha sangre, muchos kills, así que va a estar entretenido Yo quiero ver el disfraz de la chica Bien, recuerden, no podemos ser vistos Si algo sale mal, causará pánico Luna ayudará llevando los objetivos a un mejor lugar para acabarlos Ya tienes la lista, Looney Lo tengo Ahora sí me volvería furro, ¿eh? Esto me recuerda a... A Los Ángeles Oh, Looney, mírate, te ves tan horrible Estoy tan orgulloso ¡Ahora ven! Una gótica Bueno, nada mal Nueve asesinatos a la bolsa Veamos si esa zorrita llega al orgasmo más veces que incluso no Un concierto A la madre Están listos para emborracharse y tomar ¡A la madre! ¡No me jodas! Su vestido... Ay, joder, es imparable Este es su último llamado Todo es a bordo ¡Qué bonita, eh! Este es el furro Ala, este es el tipo lobo, ¿verdad? No, aquí asco ¡Ah, carajo! Esa perra está invocada a un diabólico llamado sexual Ahora estará rodeada de linfómanos ¡Tenemos que apurarnos, chicos! ¿Mantamos a este, Looney? Ah, sí, sí, eso creo Ah, es este Me confundí ¡Bien! Oh, wow ¿Y qué eres tú? ¿Un duende raro? Sí, muy gracioso, ¿no? Pero ahora no se lo vas a decir a nadie Ok, siguiente, Looney ¡Vamos! ¡Leoney! ¿Dónde está mi bebé? Se enamoró de la seguridad de la chica, eh ¡Mire! ¡Mire! No me jodas No era una bebida normal ¿Verdad? ¡Hola! ¿Tú? Oh, hola Eres la que trabaja para el ex de mi jefa ¡Sé! Sé que suena raro No es nada Es súper grandote, eh Así que va a doler muchísimo Cuando te peguen, obviamente Es su problema No me pagan por interesarme ¡Sí! ¡Sí! Soy Luna Ok ¡Soy Vortex! Me calientas O sea, literalmente Luna, te va a doler mucho cuando te dejen Digo, porque los vórtices suelen dar, dar calor O algo así ¿No crees? Ah, sí Supongo Mis amigos me dicen tex ¿Ah, sí? Ojalá tuviera amigos Digo, digo como si, o sea, yo no tengo amigos ¿Estoy interrumpiendo algo? No, amigo Solo estamos conversando Conversar termina en VIH Y... Ya lo perdimos Parece que depende de nosotros terminar esta lista ¡Ah, sí! El equipo M se encargará de todo Que venga la plata Tienen kills Blitz, tienes que salir de aquí Vas a meternos a todos en problemas Solo quería ver qué cosa tan importante te distraía de tu trabajo ¿Qué? No puedo descansar ¡Hay un lugar de estacionamiento en juego! Oye, amigo ¿Por qué no te calmas? ¿Qué tal si tú no te metes? Ok, este es nuestro negocio Literal ¡Ah, mierda, Blitz! ¿Por qué no puedes dejarme sola por cinco minutos? Porque tú estás a mi cargo ¡Y yo te adopté! ¿Es verdad? ¿Es su hija adoptiva? ¡Oh, eso qué importa! ¡No eres mi padre! ¡Y tenía dieciocho! ¡Aún así cuenta! ¡Pues no debería! ¡No te necesitaba, idiota! Tampoco ahora No, eso no se dice Eso no se dice Después de que te cuidó Te dio chamba Le digas eso No Ouch 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 ¡Sí! ¡Fiesta todo el día! ¡Ew! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un puto tlacuache! ¡Por rayos! ¡Lo traigo! ¡Sí! ¡Tlacuache en la lata! ¡Cerveza de tlacuache! ¡Tlacuachela! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Oye! ¿Cómo conseguiste cuatro cabezas? ¡Quiero besarlas! ¡Ja, ja, 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 ja! Seguí en ese momento muy sangriento, ¿eh? Es literalmente Godzilla. ¡Hala, verga! ¡Godzilla! ¡Corran por sus vidas! ¿Qué necesidad había de matarlo? No creo que sea así de sencillo ¿eh? ¡A la madre! ¡Le está dando pelea! Amo a esa diabla ¡Oh! ¡Entonces ella es la que te monta! ¿No es así? ¡Ah! ¡Ok! ¡Buena forma de presumir, Mills! ¿Moxie, está bien? ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Es algo gracioso! ¡Ah, a la madre! Ahora sabemos quién es la que manda en esta relación ¿eh? Literalmente lo que dijo, ahora sabemos quién es el que monta y el que recibe ¡Estoy con... borachín! Ok, esto es demasiado dulce para mi gusto Blitzo ¡Oh, perfecto! ¡Deben ser las zorras! Eso fue un poco... exagerado ¿No lo crees? Creo que esto no es de ninguno de nosotros ¡Sí! Sería una lástima que alguien se enterara que ustedes invocaron a un pez monstruo gigante en el mundo humano ¡Jajajaja! ¡Por Satan! ¡Jajaja! ¡Estarían tan jodidos! ¡Jajajajaja! ¡Sí! Bueno, ustedes, asquerosos enanos, estarán en problemas por no usar disfraces Una humana me llamó Tlacuache ¡No soy un tlacuache! ¡Jajajaja! ¿Sabes? ¡Oh, ya quiero ver sus trajes de humanos, eh! Aunque seguro no nos muestran, pero ¿cómo serían? Pues... podríamos mantener esta escena de Godzilla entre nosotros si nos devuelves ese pequeño espacio en el estacionamiento ¡Ah, claro! ¡Les ganamos! ¡Jajajaja! ¡Eso es! ¡Es tu cara, perra! Chicos, ya vámonos ¡Tex! Bueno, creo que es hora de irse ¡Pero oye! Si aún quieres divertirte, recordaré llamarte ¿En serio? Digo... ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mi novia hace unas fiestas caninas de locura! ¡Aww! ¡Por mamoncito te lo mereces! ¡Tiene novia! Jódete Lo lamento, pero que se joda, eh Literalmente le dijo todo lo más doloroso a su padre adoptivo y eso no se hace ¡Bien! No puedo esperar a ir Jajajaja Nos estamos viendo, nena ¡Vamos, Looney Tooney! ¡Estacionemos nuestro gran y pesado auto en nuestro gran y pesado espacio! ¡Gracios! Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Que pinche de tramposo Bueno, No fue trampo pero me gusta, me gusta La mano es en alto y las nalgas abiertas, hijos de puta Muy bien, perros Prepárense para lamer varios pitos de cerda No mames, güey No, God, eh God del tercer episodio Creo que sí es el tercer episodio Sí, sí, sí Me gustó Un día de playa Godzilla apareció O sea, ¿quién lo esperaba, no? Pinche Godzilla, güey Apareció en que un lobo es God Y la tipa lobo Su vestido de humano me gustó muchísimo Me fascinó Pero bueno, chicos Al parecer eso ha sido todo Por hoy, episodio muy divertido Muy God Muy divertido Pero a niveles extravagantes Seguramente no suelo Vamos a ver mañana con un nuevo episodio de otra serie Así que, adiósito Y hasta la próxima Bye, bye